¡Eeeh! No, nos quedamos en Chucuría otra vez. Bien fuerte cuando digan, cuando les pregunto. Nos quedamos en Chucuría otra vez, ya saben. Equipo, vamos a ver por ese lado. Entonces todos, inicialmente, vamos a gritar. ¿Por quién? Vamos a votar el 13 de marzo en la consulta, pidiendo el tarjetón. ¿Por qué equipo? Uy, mucha pista, ¿no? ¿Por quién? Para votar en la consulta, ¿por quién? El Ford, a la una, a la dos, y a las tres. ¡Eso es el equipo de Colombia! Bueno, muy bien, me parece que me encanta. Quiero, vamos a llevar una linda impresión. Se van a llevar una linda impresión, Iván. Con el tron vamos a hacer algo. Ya saben cuál es el ejercicio de la ola, ¿ok? Vamos a hacer...